Hola, en este video vamos a entrar a la configuración para cambiar los colores de la luz de los botones táctiles. Entramos a ajustes, entramos a configuraciones de fábrica, ponemos la clave 1, 2, 3, 4. Voy a dejar otras clave al final del video si no te sirve esto. Entramos a la opción configuración de luces de colores. Y aquí ya entramos y podemos elegir manualmente o de manera automática el color que queremos de las luces de fondo de los botones táctiles. Ojo que hay algunas radios que traen solo LED en colores blancos en el botón. Entonces por más que cambiemos esta configuración se va a mantener igual. Así que ojo con eso, no en todas las radios se puede. Eso. Bueno, aquí les dejo las claves, las otras claves que les pueden servir. Deja un comentario si este video te ha servido. Eso. Saludos. ¡Suscríbete al canal!